¡Suscríbete al canal! Así que ya sabéis, si os gusta el contenido, dejadme una buena suscripción y un buen like, que me ayuda muchísimo y es totalmente gratis. ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, hoy quiero ver con vosotros todo lo referente a Baizu, porque la verdad lo he estado viendo y está bastante potentorro para ser, yo creo que un eslabón bastante importante en cualquier equipo donde haya que hacer raciones elementales de dendro. Y te puedes quitar lo que sería el rol de healer barra ponerte escudos, ¿vale? Porque el personaje hace ambas cosas, te pone escudos y también te cura. Entonces, está muy pero que muy bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver absolutamente todo, constelaciones, pasivas, un poquito pues sus habilidades, escalados y demás. Y os comento como siempre, ¿vale? Que esta información pues es una de las versiones de la beta que actualmente está activa de la 3.6, ¿vale? Pero esto puede llegar a Ojoverse y cambiar cuando le dé absolutamente la gana cualquier tipo de información que yo voy a compartir hoy con vosotros, ¿vale? Empezaríamos con lo que sería pues Baizu, obviamente, personaje de 5 estrellas, catalizador, de elemento dendro. Estos son los ítems, ¿vale? Que tenéis que conseguir para poder subirle la ascensión y demás. Todo esto es farmeable, salvo creo que esta cosita que es del nuevo boss que vamos a tener en la 3.6. Y diría que esto también, ¿vale? Diría que esto también se puede empezar a farmear a partir de la 3.6, ¿vale? Si no es que está ya, ¿vale? El aro sombrío eterno este. Entonces, si queréis ir empezando, consiguiendo pues estos ítems y demás para tenerlo todo preparado para la 3.6 que vendrá en más o menos unos 35 días, pues adelante con ello, ¿vale? ¿Cómo asciende? Pues Baizu, bueno, aquí vamos a ver un poquito las estadísticas. De vida tiene de 1.000 y termina con 13.300, de vida que está muy pero que muy bien. Y esto le va a beneficiar a la hora de unos cuantos escalados que tiene en alguna que otra habilidad. El ataque empieza con 14 y termina en 195, cosa que, bueno, pues la verdad, el ataque no va a ser lo mejor del personaje, ya os lo comento. La defensa empieza con 38 y termina con 499. Esto sí que me llamó la atención porque la verdad es una defensa muy pero que muy bajita, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, un personaje normal de 5 estrellas suele tener unos 600 barra 650 de defensa y entonces Baizu tiene solo 500, así que no lo sé, ¿vale? Pero bueno, simplemente la defensa tampoco importa demasiado. Escala por vida porcentual, llegando hasta un 28,8% extra de vida porcentual al nivel 90. Y va a ser un personaje que más o menos al 80+, o al 90, es como se va a tener que llevar por todo el tema de este escalado de vida porcentual, ¿vale? Así que, eso, ojito. Después tendríamos los ataques normales y demás, que ya os digo que no tienen ningún tipo de efecto secundario. Son los típicos ataques de daño dentro, porque es catalizador y ya sabéis que todos los personajes de catalizador o de libro, pues pegan con su elemento, ya está, no tiene ninguna cosa más rara. Entonces, pues bueno, aquí estáis viendo un poquito los escalados. Los escalados son bastante bajos en cuanto a daño, y eso también hay que tener en cuenta el propio ataque base que tiene Baizu, que básicamente lo hemos visto y es casi nulo, ¿vale? O sea, no llega ni a 200 al nivel 90. Entonces, si a eso le sumamos estos escalados, que la verdad son muy, pero que muy bajos, va a ser un personaje que no se va a dedicar a pegar con absolutamente, yo creo, que nada, sino que va a ser simplemente para esparcir el dendro, poner los escudos y curar al resto de nuestros personajes, ¿vale? Que ya os digo yo que puede ser muy útil porque te quitas ya el rol, ¿vale? Te quitas ya el rol de healer, que algunas veces pues se ha podido llegar a lo que sería necesitar a lo mejor una bárbara, una kokomi, la propia Yao Yao, en estos equipos de raciones elementales de dendro, pues ese rol te lo puedes llegar a quitar porque Baizu te va a estar todo el rato curando y poniéndote escudos, ¿vale? Pasando con las cosas interesantes, ya vamos a ver la habilidad elemental diagnóstico universal, que ya os digo que es como una especie que lanza, ¿vale? Como si fuese un gusano, yo lo llamo gusanito, ¿vale? Un gusanito así de color verde de dendro, pues lo lanza para adelante, ¿vale? Como si fuese un disparo así, pues, celestial. Entonces, controla un espíritu sérico, ¿vale? Este es el gusanito que yo me refiero, que se mueve entre los enemigos cercanos para atacarlos e infligirles daño dendro. Y tras ejecutar un máximo de tres ataques o cuando no haya ningún enemigo cerca, es decir, cuando ya no haya nada, pues el espíritu sérico regresa y resta una vida a todos los personajes del equipo en función de la vida máxima de Baizu. Y la verdad, lo que cura no es poco, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Lo que sería el daño de la habilidad, 142% al nivel 10, es mediocre, ¿vale? La curación, aquí sí que entramos en cositas potentes, ¿vale? Un 17,28% de la vida de Baizu, que hemos visto que tiene 13.300 de vida máxima en el nivel 90, solo de base, ¿vale? Más 2.033,95 y tiene un cooldown de 10 segundos, es decir, más o menos, para que nos hagamos una idea, si lo buildeamos con full vida y lo ponemos con 50.000 de vida o una cosa así, que es bastante sencillo, este personaje nos puede llegar a estar recuperando, pues, supongo que con la habilidad cerca de 8.000 barra 7.500 de vida a todo el grupo, se supone, ¿vale? Giteando, pues, a los diferentes enemigos que hay enfrente para esparcir el dendro y, aparte de estar curándonos, también dejando la marquita de dendro en la cabeza. Entonces, una habilidad que está bastante bien, ¿vale? Está bastante guay. La cosa empieza fuerte con la ultimate, ya os lo comento, ¿vale? Sanación holística, para que nos hagamos una idea. Entra en estado de edicto palpitante y crea un escudo incolume, ¿vale? Yo no sé, es un nombre bastante raro. Mientras este estado está activo, crea un nuevo escudo incolume cada 2,5 segundos, ¿vale? Entonces, esos escudos como que se van recargando todo el rato que se vaya, pues, teniendo la ultia activa. Bajo las siguientes circunstancias, el escudo restaura vida a tu personaje en uso en función de la vida máxima de Baizu y libera a un espiritu arteria que ataca a los enemigos y les inflige daño dentro. Básicamente, para que os hagáis una idea y si todavía no habéis visto el gameplay de Baizu, os lo recomiendo, te pone un escudo y van saliendo como lo que hemos visto antes de la habilidad elemental, un gusanito, pues, más gusanitos, ¿vale? Y generando más escudos, curándote una barbaridad bastante ingente, ya os lo comento. En cuanto a lo que se da la absorción del daño del escudo, ya os comento que está bastante bien, ¿vale? Es un 1,44% de la vida máxima de lo que es Baizu, pero ya os digo que esto se va, pues, reseteando muy fácil, ¿vale? No es un escudo como, por ejemplo, el de Zongli, que tardas un poquito en resetearlo con el tema del pilar y demás, sino que esto, en nada, no te das cuenta y lo vuelves a tener, ¿vale? Totalmente recargado. Entonces, por eso, a lo mejor los porcentajes no son tan altos como se podría esperar de, por ejemplo, un escudo, como he dicho antes, de Zongli, ¿vale? La duración del escudo en columnes son de 2,5 segundos y después se recarga otra vez. La curación del escudo, y aquí esto también entramos en cositas intensas, es 9,36% de vida máxima más 1100 de lo que sería, pues, extra de curación, ¿vale? Entonces, cada 2,5 segundos se supone que también esta cura se va a realizar. Entonces, nos vamos a curar casi al 100% de vida con Baizu muy fácil, ¿vale? El daño de lo que es la cosita esta que sale de la ultimate de nuestro escudo es 145, que ya os digo que es simplemente para esparcir el dendro en los enemigos, ¿vale? Es que el personaje simplemente va a ser esparcidor de dendro, para que nos hagamos una idea, para poder hacer otras reacciones elementales y demás. Va a ser el que ponga escudos y el que cure. No tiene absolutamente nada más, ¿vale? La duración del edicto palpitante son 14 segundos y lo que es el tiempo de espera son 20 segundos. Es decir, que estamos 6 segundos, más o menos, sin que podamos interaccionar con el tema de la ultimate. Y como dura 14 segundos, se supone que si dividimos 14 segundos entre 2,5, más o menos son los ticks, son las veces que se nos van regenerando esos escudos junto con la cura que nos va a estar pegando cada vez que tengamos ese escudo activo. Entonces, son más o menos, así a la larga, unas 6 barra 5 curaciones que nos vamos a poner junto con otros 5 escudos. Entonces, por eso lo de los escudos, ¿vale? Que siempre vamos a tener un escudo activo con Baizu en la mayoría de las situaciones. Las pasivas, nutrición vegetal, pues bueno, básicamente cuando Baizu está en equipo a interactuar con algunos objetos recolectables, curará a tu personaje en uso en una cantidad equivalente al 2,5% de la vida máxima de Baizu. Pues bueno, pues es un poquito lo que hay. Después, las pasivas dentro del combate, que son las que importan. 5 elementos de la fortuna. Baizu obtiene diferentes efectos según la vida de tu personaje en uso. Ojito. Cuando la vida de dicho personaje es inferior al 50% de la vida, Baizu obtiene un 20% de bono de curación. Y si la vida de tu personaje en uso es superior al 50%, Baizu obtiene un 25% de daño dendro. La verdad, este 25% de bono de daño dendro le viene bien a Baizu. Pues sí, obviamente va a pegar algo más, pero hemos visto que los escalados tampoco importan demasiado. En verdad, aquí lo que sí que en verdad importa es que si tú sacas un personaje muy tocado de vida, por debajo del 50% de la vida, literalmente Baizu con todas las curas que tiene se va a aumentar a, además, un 20% de curación y te va a rellenar el personaje entero, ¿vale? Y te lo va a proteger de futuros ataques con los escudos. Madre Tierra, la segunda pasiva, los personajes que sean curados con el escudo incolumne obtendrán el efecto de fortuna de la madera, el cual hace que, por cada 1.000 puntos de vida máxima que tenga Baizu, por debajo de los 50.000 puntos, el daño que inflige el personaje con las raciones de quemadura, florecimiento, sobreflorecimiento y crepitar aumenta en un 2%, y el de las raciones de intensificación y propagación aumenta en un 0,8% durante 6 segundos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, si Baizu está tocado, ¿vale? Está un poquito, pues, que le han pegado unas cuantas leches después de haber tanqueado algún que otro golpe o lo que sea, esto lo podemos aprovechar para cambiar de personaje, no curar, obviamente, no curar, para que se active esta pasiva y ofrecerle un aumento de daño bastante ingente, que de momento no hay cap, de momento no han dicho si puede llegar a un 20%, si puede llegar a un 200 o a 2.000, todavía no lo han comentado, ¿vale? Pero supongo que tendrá algún tipo de cap, de un 20, un 30, un 40, no sé, pero imaginaros que esto puede llegar a 50%, un 50% más de daño en quemadura, florecimiento, sobre todo esto, sobreflorecimiento y florecimiento, ojito, ¿vale? O sea, esta pasiva está bastante bien, pero hay que saber un poquito jugar con ella por el tema de mantener a Baizu un poco, pues, tocado en las teamfights, bueno, en las teamfights, sí, en las fights, en los combates y demás con los enemigos, así que, pues, estar un poquito atentos a eso, ¿vale? Pasamos con las cosas, ya, pues, un poquito hablando del pay to win, ¿vale? Como lo queráis llamar, para las ballenas, para aquellas personas que le meten un poquito de dinero al juego, y se sacan constelaciones de personajes de 5 estrellas, que ya sabéis que valen una verdadera barbaridad, ¿vale? Empezaríamos con las constelaciones de Baizu, la primera, aflicción desgarradora, aumenta en uno las cargas de diagnóstico universal, que básicamente este añade una habilidad elemental más, ¿vale? Ya estuvimos hablando de la eficiencia que tienen este tipo de constelaciones, que nos añaden una habilidad extra, ¿vale? Al principio del combate, son muy, pero que muy worth, pero en cuanto se vaya desarrollando el combate, salvo que hagas una rotación perfecta, y que esa habilidad se pueda llegar a recargar dos veces, y que a ti no te haya perjudicado esa rotación, la verdad que la eficiencia está ahí, ¿vale? Pero, para el comienzo del combate, es de las mejores constelaciones que hay en todo el juego, ¿vale? Sobre todo para el principio del combate. Después, constelación 2, maestría versátil. Cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo cercano, Baizu libera un espíritu sérico cercenador. Tras ejecutar un ataque como máximo, este espíritu regresa, inflige un daño dentro equivalente al 300% del ataque de Baizu, que tampoco es mucho, y cura un 20% de lo que curaría el espíritu sérico creado mediante diagnóstico universal. El daño infligido de esta manera se considera daño de habilidad elemental. Básicamente, la constelación 2, para que nos entendamos, es más curas. Más curas y un pequeño extra de daño, que en verdad tampoco va a importar demasiado, porque Baizu no pega demasiado elevado, así que, pues bueno, simplemente un pequeño extra de daño, y bastante, no bastante, pero un extra más de curación ya para cerciorarnos, ¿vale? De que vamos a curarnos enteros, para que nos hagamos una idea. Después, la constelación número 3 es el más 3 en la debilidad definitiva, cosa que está bien, ¿vale? Porque siempre suele ser más interesante subir la definitiva que la habilidad elemental, en este caso yo creo que es así, ¿vale? Después tendríamos la constelación número 4, contemplación atávica, que es, tras usar una sanación holística, la maestría elemental de todos los personajes del equipo cercano se aumenta en 80 puntos durante 15 segundos, inclusive lo de Baizu, porque si no hubiese puesto, no se incluye a Baizu, entonces, perfecto, porque Baizu es un personaje de Dendo y al final va a estar haciendo alguna que otra relación elemental, y seguramente el resto de personajes que tengamos en el equipo son personajes de llevar bastante maestría elemental, entonces esto viene muy bien, pero obviamente es una constelación 4 y ya, aquí hay panoja, ¿vale? Aquí hay dólares, aquí hay euros, entonces, ojito cuidado. Después, la constelación número 5 es el más 3 en la habilidad elemental, y para terminar, la constelación número 6, solo apta para ballenas, para whales de Baizu, se llama patogénesis, sí, sí, es patogénesis, hay un montón de patitos, ¿vale? Y entonces, pues, hace ahí la patogénesis, para que nos hagamos una idea, no lo sé, ¿vale? Se llama patogénesis. El daño que inflige la espirituarteria de sanación holística aumenta en una cantidad equivalente al 6% de la vida máxima de Baizu, es decir, un extra de daño en la ultimate, ¿vale? En la cosita esa que se le da la ultimate. Además, cuando el espíritu sérico o el espíritu sérico cercenador golpean a un enemigo, hay un 100% de probabilidad de crear un escudo incolumne de sanación holística. Cada espíritu sérico o espíritu sérico cercenador solo puede activar esto una vez, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, la constelación 6 lo que hace es darte un pequeño extra de daño con la ultimate activa, y lo que hace es, literalmente, resetearte los escudos como un verdadero loco, ¿vale? Y ya está. Es decir, todo el rato que tú te tires la ulti con un Baizu C6, vas a estar cubierto por curaciones por todos los laos, por escudos por todos los laos, y vas a estar lanzando mierda, literalmente, esas como bolitas, los gusanitos verdes, hacia adelante como un verdadero loco chimpancé de la vida, ¿vale? Sin saber ni siquiera qué es lo que está pasando, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Entonces, es un personaje que con constelación 6, obviamente, se vuelve bastante loco en cuanto a solo necesitas a él para ponerte escudos, curarte, y encima es de dendro, que lo vas a utilizar muchísimo actualmente, porque el meta es de dendro, pero claro, constelación 6 es bastante pasa. Entonces, ¿el personaje merece la pena constelación 1? Sí, diría que sí. ¿Merece la pena constelación 0? Sí, yo simplemente lo conseguiría constelación 0, la verdad. La constelación 1 en este personaje no me llama demasiado la atención. Si llega a ser un hipercarry, obviamente, pues sí, porque a lo mejor su habilidad alimentar hubiese escalado bastante mejor, etcétera, etcétera. Pero a la hora de yo recibir otra curación y el resetear, a lo mejor, pues el tema del escudo más rápido o lo que sea, ¿vale? No me termina de llamar la atención. Entonces, yo ni siquiera le sacaría la constelación 1, ¿vale? Pero obviamente, para todos aquellos que lo quieran como abarte de ser un personaje que tiene muchos escudos y muchas curaciones, si lo queréis como buffer, también, ¿vale? Sería que sacarle la constelación 4, pero ya os digo que es una locura. Y si ya queréis que sea el acabose de personaje ultra hiper mega sustain de curaciones con escudos, ya sería la constelación 6, pero esto es una idea de olla, ¿vale? Entonces, simplemente Baizu, constelación 0, otro support más que tenemos en el juego, perfecto, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. ¿Creo que va a ser el mejor healer de dentro del juego? Sí, lo más seguro que sí, ¿vale? ¿Y el que mejor ponga escudos de juego? Sí, también lo creo, ¿vale? No creo que sea demasiado complicado el saber que este personaje va a ser el top en cuanto a curaciones y, pues, ponernos escudos en lo que serían equipos de dentro. Actualmente, al menos, ¿vale? Luego, no sé si Olloves tendrá algo planteado en su cabecita loca de traernos algo parecido, pero diría que no, ¿vale? Diría que personajes de dentro que vayan a hacer ambas cosas, curarte y poner escudos a estos niveles, no creo que lo vuelvan a plantear ni siquiera, ¿vale? Entonces, sí, será el mejor healer, marraponedor de escudos, vamos a decirlo así, de todo el juego de Dendro, hasta que a Olloves se le vaya un poco la olla, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios vosotros qué pensáis de este set de Baizu. Ya os comento que todavía faltan unas cuantas versiones de la beta 3.6, entonces esto puede llegar a cambiar, ¿vale? En un futuro, pero de momento pinta muy bien lo que yo quería, que el personaje también curase, ¿vale? Y cuando me enteré, bueno, me enteré, vi algo de filtraciones que no iba a curar, la verdad, me quedó un poquito así diciendo, jope, yo quería que curase, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque de momento solo tenemos a Yao Yao, ¿vale? Para curarnos de lo que sería, pues, el elemento Dendro, entonces prefiero, prefiero, ay, un 5 estrellas bien mamalón como Baizu, ¿vale? Que además me encanta el estilo que tiene y, pues, soy amante de la serpiente, que no me acuerdo cómo se llama, pero en cuanto me sepa su nombre, voy a estar todo el rato nombrándola porque me flipa, ¿vale? Me gusta muchísimo esta serpiente al mina. Pero bueno, como os estaba comentando, que si no me enrollo más que una persiana. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme una buena suscripción y un buen like, que me ayuda muchísimo justamente gratis y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro lo estoy viendo. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. ¡Chao, chao!